¡Pum, pum, pum, pum! Le gusta este cambio de ropa que hice para... ¡Qué lindo! Sí, sí, me puse un vestido tipo Laura Inga. No es mucha gracia. Pero más corto. Más corto, más corto. Quiero que se me vean poquito la bombachita. El bombachón, porque tiene volado. Yo como una bebota. Una bebota. Bebota porque me voy... ¡Ah! ¿A dónde me voy? A mi adolescencia. Están detiladísimas. ¡Ay, ahora que conseguí un canje de... ¡Ah! De... ¡Láser, mi amor! ¡Agarrate! ¡La piña! ¡Qué bien que te dé! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ey! Es Maradona. Es fe. Es for Ricardo Farro Monifazó. Es fe. Y yo te... Guido Su. Dame la G. Dame la U. Dame la I, dame la D. Dame la U. Esa grande Guido Su que se está recuperando. ¿De COVID? De... De... De no. Pegó un palo con un auto. Un accidente. De la vida también. Le pegó peor que el COVID. Sí, sí, sí. Pero bueno. No le he elegido su... Pero ¿saben quién soy yo? ¿Quién? Por favor. ¿Quién? ¿Qué voy diciendo? ¿Quién? ¡Ja, ja, ja! Soy la Barbie. La maestra de mi amor. Te lo enseño todo a vos. Este hermoso adecedario. Soy la Barbie. Empapada de la vida. Empapada siempre. Te salpí. Con este calor. Por favor. Lamosos. ¡Guau! ¡Oli! 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 Viejo, viniste a las nueve. Que viniste... Viniste bebota. Bebota. Nada. Creo que soy adolescente. Hoy creo que soy un chico que está sufriendo los amatares de la vida. Claro. Que no sabe todavía dónde ubicarse. No sé dónde colocarme y me vine de pelo así medio alarguito y gordita y estoy, pero que me siento nenote, nenote. Hola, nenote. Nenote, 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 que les voy a contar una anécdota que va a tener como quince capítulos esto, nada, nada. Tres, capaz que mañana o el viernes ya la termino. ¿En tres entregas? En tres entregas. Yo te entrego en tres veces y si me gustas mucho, en muchísimas más. Tremendo. Y ayer Nushi... Tres entregas y muchas más. Y muchas más. Y ayer Nushi me inspiró mucho con los lobos marinos de Mar del Plata y yo me puse a pensar en Mar del Plata y la verdad que a mí Mar del Plata me trae recuerdos muy grandes hasta que se separó mamá de papá. Claro. Cuando se separó mamá de papá, la época brillosa de Mar del Plata que teníamos departamento, que teníamos todo, teníamos ahí abajo y bajábamos del departamento a la Varese, el Maral 17, era el edificio de mamá y papá. Con vista a la calle, tercer piso. Y cada vez que paso por Mar del Plata y paso por la puerta de ese departamento de Avenida Colón, un lagrimón se me escapa. Pero bueno, nada. Empezó la depresión económica familiar. ¿Qué mamá se supo sobreponer? Sobreponer porque era adicta y amante del dinero. Entonces se supo sobreponer a todo eso. Y mi época había pasado. Y no, fui más de vacaciones desde los 12 años hasta los 17. No me fui a ningún lado y me la tenía que arreglar. ¿Quién quedó en el departamento? Lo vendieron en la separación, que fue una pérdida. Como si Scarlett O'Hara hubiera el momento que pierde Tara en lo que el viento se llevó. Y yo me imaginé a mí mismo tirado en Avenida Colón agarrando un cascote y diciendo, Mar del Plata volveré. Entonces fue así que, bueno, no me fui más de vacaciones y mi mamá tampoco me mandaba porque mi mamá no tenía ánimo de nada después de separarse. Ella estaba empezando a ser el marido de ella y medio como que ya se me tornaba. Pero mis vacaciones eran en la pileta Los Gallegos, donde mi mamá, por ser gallega, era socia honoraria. Entonces estábamos todos ahí. Entonces anda, y yo me aburría mucho. Íbamos con la Pochito, pero me aburría mucho, mucho, mucho. Basta, Leito. Mar del Plata no lo tenemos más. No lo tenemos más. Y yo no lo aceptaba, no lo aceptaba. Hasta que casi en mis diecisiete, vamos a decir, no voy a decir edad, pero mis dieciocho años, porque queda correcto. No, no, mis dieciocho años. Dieciocho años. Porque dieciocho años, vamos a decir mejor dieciocho años. Recién cumpliditos. Recién cumpliditos, así, con tintes de diecisiete. Cazas diciendo, viene Gladys a Cazas y diciendo, me voy de vacaciones a Mar del Plata. Ella sobrepuesta de todo, ella trabajaba, ya no tenía problema. Y nada, y yo le puse cara de gato con botas, viste, así, mirándolo así con cara de terreno. Llévame, 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 llévame. Y entonces yo dije, quiero ir. Que me mire, que me mire, que me mire, que me mire, que me mire. Mi cara era una cara tan notoria que se dio cuenta a mi mamá. Y sabía que iba con una amiga, con una amiga que se llamaba Silvia. Silvia, entonces yo sabía que yendo con ellas iba a tener libertad. Porque estas dos iban tipo giro. Y a la noche desaparecían, viste. Dos minas solas. Ahí sí llego a conseguir un autógrafo de María Marta Zanralino. ¡A eso vamos! ¡A eso vamos! Yo estaba loco con los artistas. Humberto, porque yo estaba cansado. Mi vieja, el único lugar que me llevaba de vacaciones era Jujuy. Y yo ya estaba cansado de hacerle... Lindo, lindísimo, lindísimo. Pero todos los años a Jujuy, todos los años a Jujuy. Haciéndole de marido a mi mamá. Y todo eso yo ya estaba, pero cansadísimo. ¿Dónde está el mar acá? ¿Dónde? No había mar. Y me la ría llorar cuando vi que no me... No me la ría llorar mariconísima, mariconísima, mariconísima. Amarte tu propio mar de tanto llanto. Un mar de lágrimas. Gracias, Humberto. Entonces la conmovió tanto que mamá me dijo... Le dice a Gladys, llévalo. Así le dijo. Con unas ganas, llévalo. Ya después lo voy a hacer engordar cuando venga. Íbamos con ella y su amigo... Ya la va a pagar. Ya la va a pagar. Me deja, me traiciona por ir a Mar del Plata y no ir a Jujuy. Entonces, bueno, íbamos los tres, esta amiga, Silvia y Gladys, en el Fiat 600 de Gladys. Había que viajar en verano a Mar del Plata en el Fiat 600. Manejando Gladys. Y seguramente la ruta... Era doble nada más. No había autovía de nada. De nada. Entonces le alquiló el departamento a la vecina de la vuelta, que era Herminia, la peluquera de mamá. Le alquiló un departamento de... No sabía de qué se trataba. Me preparé el bolso. Todo divino. Y una noche de enero salimos Silvia, mi hermana. Y yo, Silvia, la amiga de Gladys, era una especie de panán sin tintura y tetona. O sea, morochona. Morochona. Era igual, igual, igual. Y siempre con anteojos macanudita, macanudita. Y nos fuimos todos en el fitito Gladys, yo atrás y las sedicas adelante tipo Telman Luis. Entonces, a mamá, mamá para colaborar, pagó parte del departamento y llenó de comida el asiento atrás conmigo. El fitito. El fitito todo lo tenías que poner en la parte de la derecha. Llevalo a eleito como heladera. Heladera. Atrás rodeado. Mamá había hecho pasta afrola, torta de ricota, sanguchitos de miga. Y para que llevemos, había cocinado dos pollos al horno y un matambre. Ah, ya tenían para los primeros partidos. Y salimos una noche de enero. Todo en el fitito el olor. El olor a comer una roticería. Y salimos divinos y llegamos a la altura de Morón. Creo que teníamos que agarrar, yo no me acuerdo muy bien, pero no sé por qué. A la altura de Morón, el auto a Gladys le empieza a recalentar el fitito. El fitito en Morón justo. Tuvimos que buscar un teléfono público. Otra comedia. Cuando te recalienta en Morón. Te recalienta en Morón. Te estaba oliendo, árabe. Entonces, más o menos, tuvimos que buscar un público. Acuérdense de que en esa época no había celular. Buscamos un público y a las tres horas llega Romano, el mecánico. Se llamaba Romano. Y viene a buscarnos a tres horas. A mí lo que más me preocupa es la comida. Sí. La comida a tres horas, fuera de la heladera. Porque la puso en una bolsa. Una bolsa en triple bolsa la puso. No había ni heladerita. No, ni heladerita. Después, cuando llegamos a Pasol y nos fue a buscar, nos remolcó. Nos fuimos para el lado de Paso del Rey Nuevo. Lo primero que hice yo, porque a mí me preocupaba mucho la comida, bajar la bolsa y llevarla a la heladera. Claro. Nos fuimos a dormir y al mediodía de un día de enero salimos de nuevo. Y con la diferencia de que la tapa de atrás del motor iba abierta con un palito sosteniéndola para que se refrigerara el motor. Claro, para que no se esté caliente. Da y Mar del Plata, con tapa levantada, allá fuimos. Un ator. Claro, ¿cuánto se tardaba más o menos? Siete, ocho horas más o menos. Claro. Con la comida y con dos ventanillas. No había aire acondicionado. No. Yo iba atrás. Iba sacando como un perro casi la cabeza por la ventanilla porque... Y encima, vos viste que una hora se acostumbró a ir en autopistas con las ventanillas cerradas por el ruido que te entra la acuera. El ruido completo. Era el único... No, y le quitamos más del Porsche. Motor atrás. Motor atrás, recalentado, todo, todo. Y se iba a pinchar una goma. Yo lo que menos iba a hacer era bajarme a camión. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Y ellas dos, la maniobra de la mujer coqueta, sale a hacer que arregla la goma, paró un camionero, gracias a Dios y al culo de Gladys, paró, le arregló el auto. Y yo estaba detenido en un momento, cuando me ve bajar el camionero a mí, me dice, había un varón. Había un varón. No lo dijo, pero me miró de arriba abajo, de pies a cabeza. Yo estoy impedido. Y yo tengo que mirarme a los pochos y a la coja. Y dije en un momento, pasemos por Castro. Esto fue a la altura de Castelli, donde está el Minotauro, ahí, ese lugar tan emblemático. ¿Gladys era portadora de buen culo? Gladys era una... Tenía un ojete Gladys, que no necesitaba pantalón elastizado, porque la cola la tenía casi pegada a la nuca. Era una Sol Pérez de esa época. ¿Venga, Vaidip? Vaidip era... El profesor de Patisa Sarán y estaba completa. Tremenda. Y la miga, la miga era una modelo. No sacó los anteojos, morocha, pelo lacio. No, no, no. Claro, te levantaban el finito y te lo ponían arriba del camión. Claro. Vení que te alcanzo directamente, no gasté en nafta, subilo. Era una cosa así. Al entrar a Mar del Pata, como Gladys sabía y como buena hermana que es, no fue directamente por la... ¿Cómo es la venida de los boliches? No me sale ahora. Bueno. La venida de los boliches, no. Constitución. Constitución. No, entró por Constitución. Entró directamente por la entrada de Santa Clara del Mar. ¿Para qué? Para ver el mar. Para que yo observase el mar desde P hasta Mar del Plata. De P a Pá. Ay, yo estaba que no lo podía querer. Ese perfume de mar. Ese perfume. No, no, y aparte veía... No veía el mar. Claro, por el pollo, por los pollos. El pollo. Y la ventana chica de abajo apenas y con un ojo podía ver. Era, era... La verdad que para mí encontrarme con el mar me faltaba cantar la canción de Palito Ortega. Me gusta el mar. Tengo alma de navegando. Me gusta el mar. Tengo alma de navegando. Sí, iba yo. Me faltaba la gorrita de marinero y estaba completo. Barbie, a mí me preocupa mucho la comida, el tema, la comida y cosas. Pero comían, picaban algo. Sanguchito de miga. Sanguchito de salame, mortadela y jamón. Porque nada mejor que un viaje con participación de comida y mate. No, y la miga había puesto bebida fría, había puesto bebida fría en el termo. Entonces teníamos esos termios grandotes que tienen el piquito para sacarle el líquido. Divino, divino. No, la verdad que me ofuesca. Le dimos sin parar hasta que se nos pinchó la goma. Llegamos al departamento que quedaba más o menos a la altura del Torreón del Monje hacia arriba. Bolívar y Viamonte para hacerles más lindo a las afueras, fueras del centro. El edificio era una especie de castillo de Harry Potter. Todo piedra. Yo dije, ay, ¿a dónde vinimos? La peluquera tiene este lujo. No, chicos, la verdad no era lo que parecía por afuera. Entrabas y era un palier común y corriente de edificio con dos ascensores. Subimos al departamento y el departamento era un piojar. No. Un piojar chiquito de un ambiente. Sofá cama. Una cama tipo del estilo provenzal. Cualquier estilo. Bueno, era peluquera, tampoco le daba para tanto. Era peluquera. Pero ellos son millonarios. No, pero la peluquera, el buen gusto se olvidó. Porque tenía esos cuadros con el nene llorando, ¿se acuerdan? Ah, me encanta. Creo que los hizo un buen artista, pero en ese momento era payasito, cosita. Mucha cosa, le metía. Mucha cosita. Y gustaba mucha mugre. Y era un ambiente el departamento, un ambiente que encima ocupaba lugar en la heladera, que la pusieron como si fuera un ropero en una esquina. Y lo único que había... Y la cocina no era cocina, era un placarcito donde había una hornalla. Pero un ambiente para los tres. Para los tres. Tremendo, gente. Otra comedia, un ambiente para tres. Y lo único, el otro ambiente era el baño. Que también el baño me dio como que tenías que rozarte entre los azulejos para enjabonarte. Porque era chiquitísimo con esos azulejos de vidrio antiguos. ¡Oh, por favor! Bueno, por lo menos eso te da frescura. Parece frescura. Y luz. Y luz. La decoración era olvidable, era chiquito de la vida. Parece ser que el edificio antiguamente había sido un hotel. Que lo dividieron en partes y lo habían vendido. Por eso era tanto y por dentro. De adentro nada. Nada, 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 nada. Para saber, y encima a todo esto agregale un ambiente interno para fijarte. Era tercer, cuarto piso para fijarte. Si había de playa tenías que sacar medio cuerpo por la ventana. Y si estaba el cielo celeste, que también era una caña pichanga. Porque salías y estaba celeste y después todas nubes alrededor. No, 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 olvidable ese departamento. Nunca más. Íbamos siempre con el fitito, acomodamos como pudimos. Debe estar el edificio todavía. Debe estar el edificio. Claro que está siendo un edificio. No sé, ayer estuve, me fijé por el Google Maps. Si alguien está en Mar del Plata y tiene COVID y no sabe qué hacer. Sí, y que venga. Vaya y saque una foto. Por favor. Viamonte y Bolívar. Viamonte y Bolívar. Viamonte y Bolívar. Un edificio como si fuera un castillo por fuera. Una cosa extraña. Estranísima. Íbamos todos los días, como teníamos auto, íbamos todos los días a las playas de Punta Mogote. Que gracias a los cuerpos de mi hermana y la amiga y de Silvia, la verdad que ya a mí me invitaban helado. Los chongos, era como para callarlo al hermanito, viste. Y bueno, me convidaban una hamburguesita, papas fritas. Y yo la verdad que los vivía. Acabo de tomar un helado, pero deme la hamburguesa. La hamburguesa. Todo a la vez. Te quiero hacer una pregunta. Por favor. Hoy estamos muy interesados con todo el relato. Y en el medio de todo, esto que estaba pasando, de que te convidaban cosas, del fitito, de Punta Mogote, del departamentito. Leito. Ahora vamos. No seas ansioso. No seas ansioso, porque esto no es una historia. Porque esta parte ya continúa en tres pases. No, 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 no. Hoy te termino una parte bien. Entonces, en un momento, bueno, ellas salían. Ellas, las dos, se iban a romper la noche en Alén. Y salían todas las noches. Yo me quedaba solo. Y me dieron un duplicado en ello. Y yo lo que hacía, que ya lo conté en otra anécdota pasada, me iba a ver a los artistas a la puerta. Y ahí tuve el inconveniente de María Marta Serralima, que me hizo pasar a verla en su recital en Rugantino, que quedaba a dos cuadras de ahí. Entonces, la veíamos a ella y todo eso. Y yo, la verdad, tuve ese problema. Pero después, en un momento, un día, que me voy a comer con ellas a Montecatini, un lugar muy conocido de Mar del Plata. Sí, la milagresa más grande. Ay, Dios mío, fuimos a Montecatini, estábamos ahí. Y cuando terminé de comer, bueno, yo me quedo por acá. No, nosotros nos vamos a Alén y después con unos chicos, bla, bla, bla. Y yo me quedé, como estoy, unas vueltas. Vi a Irma Roy saliendo de un teatro, que dije, quiero hacer teatro. ¿Ese es Irma Roy? Discúlpeme, usted es muy parecida a Irma Roy. Irma, no, era Irma Roy. Y le pregunté en un momento, lo tengo el papelito con el número de teléfono. Le dije, quiero hacer teatro con usted yo. Y me escribió el nombre de la cadena, el teléfono, que ya daba clases. Y yo me fui contenta. Ah, aburrido, entonces me voy al departamento. Cuando voy a entrar al departamento, a mi edificio, Harry Potter, subo. Quiero abrir y no tenía la llave. Quería abrir y no tenía la llave. Me quedé afuera como una tonta. ¿Por qué no tenía la llave? Porque me la había olvidado cuando me fui a comer con ella. Ah, vamos, vamos, vamos. Y me había olvidado la llave estúpidamente. Nada, ella así, yo me quedé por el centro. Di unas vueltas por la rambla. Había un movimiento sospechoso en la rambla. Había una chica trans dando vueltas. Chongos, quedaba montada. Era un lumpenar todo que me seducía a lo loca. Era una gana de quedarme afuera. A lo loca, a lo loca, a lo loca. En un momento, bueno, me cansé de todo eso y dije, bueno, voy a esperar en la costanera, que quedaba justo abajo del edificio. Me voy a la costanera. Me siento y espero. Y espero, espero. Justo frente al hotel Luz y Fuerza. Estaba siempre iluminado, todo iluminado de la vida. Y yo estaba ahí, esmerando, mirando. Estaba tonta. No estaba con el ojo agudizado para levantes ni nada por el estilo. Que eso creo que fue tu pregunta, Árabe. No, no estaba. Estaba tonta, 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 tonta. Y yo me quedaba sentada. Tonta, pobre, tonta, dulce soñadora. No, claro. Estaba sentada ahí. Me senté a esperar. Eso a veces es lo mejor porque el destino te puede llegar a traer. Me puse, me puse, me puse, me puse a, me puse a esperar solamente a ver el fitito de Gladys, el fitito celeste, entrar por la calle Viamonte, o no sé si era Viamonte o la otra, entrar y correr como loca. ¡Ay, acá estoy, acá estoy! Y no apareciera a las 2 de la mañana, no aparecía. Las 3 de la mañana estarían recién chapando con los chongos. Estábamos ahí, yo estaba ahí sentado, sentado. Y nada, no miraba a nadie. Hasta que me llama la atención un Peugeot 404, color cremita, cremita con los cromados que eran. ¡Qué alto, por favor! ¡Ah, mi amor! Era un, era extravaganza de Flavio Mendoza, lo brilloso que estaba esa llanta cromada. ¡Autazo! Un autazo el 404. Y lo único que vislumbré hacia lo lejos fue un bigotazo cepillo. No sabés que lo, me imaginé. Miraste el bigote, ¿no? Ese auto merece bigote. Ese auto merece bigote y tenía, tenía como un lobito marino. Después, entonces, pará, no me estoy adelantando. Entonces, voy a... O sea, que entró a la auto. Estoy ansiosa con contarles. Conocé el auto por adentro. Entonces, yo vi a este señor. ¡Uh! La segunda vez, ¿qué pasa? Dije. Me empecé y me mira y pasa lento. La tercera vez pasa y yo ya ahí me pongo a caminar. Y me hace gesto yo, tonta, pobre, tonta, dulce, soñadora, lo empiezo a mirar, lo empiezo a mirar y me hace gesto de venite con la cabeza, vení. Es que tenías 18 años recién cumplidos. Claro. Pero tenía un ardor. Bueno, no me mires así. Pero tenía un ardor. Es verdad. Me ardía. Aparece el ardor de los ojos. Yo ya estaba ardiendo desde los 13. Imaginate 18. Estaba llamarada. Entonces, veo que me hace este gesto. Me acerco tímidamente. ¿A pescar? No, no dije nada. Pasé caminando por delante sin acercarme al auto. Voy hasta la esquina, vuelvo. Voy hasta la esquina y vuelvo hasta que en mi volver lo miro y lo hago contacto visual y me abre la puerta del acompañante. El sonido de clac, clac de la puerta del acompañante fue un aviso de Subí que te llevó, Cualsandro. Abro la puerta y era él. Era como Oscar Martínez. Ah, petillo. Con pelo largo. Sí. Bigotón, Vilaspeople. Sí. Tremendo. Me llevó a dar una vuelta por Mar del Plata. Y lo que pasó en ese 404 con las llantas cromadas, se los terminaré de contar mañana. No, no, no. Sí, sí, sí. Es tremendo. Tremendo, tremendo. Porque a esta historia vamos a sumar una historia de la rambla. Porque ese verano en Mar del Plata, mientras mi hermana y su amiga Silvia hacían de las suyas, yo estaba investigando cómo hacer de las mías. Y para hoy, tengo un tema precioso, precioso, precioso. Recordando aquella vez, en ese momento que la fui a ver a María Marta, tengo para ustedes un tema de ella. Amor, amor. María Marta Serralima. Para que lo cantes como loca, en Desavillé, Batón. En lo que tengas ganas, cantate Amor, amor.